A favor de Elías Tirado en este duelo de eliminación. Match point para el Tarzán de Barraquitas. Y aquí es cuando entra esto en juego. La medalla de salvoconducto. Tiene dos Yoridán Martínez. Yoridán, ¿vas a utilizarla? La va a utilizar el cubano de Fontana, California. Ahora la pizarra es 2 a 1. A favor de Elías Tirado. ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡Tres, dos, uno! Esta es la importancia de la medalla. Le da una vida a Yoridán. Y todavía tiene otra medalla. Elías Tirado tiene dos medallas de salvoconducto. Ahora es cuando los atletas, ustedes en casa, comienzan a pensar. ¡Yoridán, ¿qué vas a hacer? Claro que sí, la medalla de salvoconducto. ¡Qué importante es cuando se tiene que batallar por ella! Elimina Yoridán Martínez al match point. Tiene la ventaja Elías en este momento. Que en su última pasada tiró puntería perfecta. Atentos a todos los boricuas que están disfrutando del show a través de la pantalla de Telemundo Puerto Rico y a lo largo y ancho del país. Aquí está el tarzán de Barranquitas. Del otro lado está el cubano de Fontana, California. Vamos. Terminalos, terminalos. Vete con él, acompáñalos. Ahí, muy bien. Regresó la brisa al área de la puntería. Cuidado con el viento. Está buscando el empate Yoridán. ¡Darcy, vengan a mi lado! Dos maneras totalmente diferentes de lanzar. Yoridán, dame pierna, corre. Termina los lanzamientos. Elías contra Yoridán. Siguen lanzando. Buscando colocar el primer aro en posición. Coloca el primero, Yoridán. Lanza el cubano. Lanza el de Fontana, California nuevamente. Ya coloca otro. Está buscando el empate en la pizarra. Elías coloca uno. A Yoridán le faltan dos. Están iguales. Están iguales. Lanza elías. Vaya elías. Lanza elías. Vaya elías. Termina el lanzamiento, Yoridán. Vete con él, eso. Coloca el primero. Vaya, se le resbaló. Yoridán Martínez. Pero vaya que funciona la medalla de salvoconducto. Es todo dos a dos en la pizarra. Reacciona el cubano de Fontana, California. Bate en el marcador. Es un toma y dame golpe y contragolpe. Ahora este duelo crucial cerrando la semana 14. A continuación, una carrera más. Aquí nada está definido. Concentrados. Listos. Tres, dos, uno. Un recorrido más. Un aliento más. La respiración. El desgaste de estos dos atletas maravillosos. Y recordamos quiénes se han ido. Del All Stars, todos estrellas. Se fue Valeria Sofía Rodríguez. Se fue Francisco Javier Elmasa Rodríguez. También se fue Jaycee José Carlos Herrera. También se retiró Ana María Parra. Azul Grantón. Los eliminados de la competencia. Hasta el momento. Van a llegar parejos al área de la puntería. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Esos eliminados en esta etapa, todos estrellas en el All Stars. Termina. Área de la verdad. Ay, chiquita, no hay viento ahorita. Coloca el primero Yoridán. Bien, Yoridán. Buscando ahora el match point. Lanza Elías. Lanza Yoridán. Coloca otro. Elías a buscar los aros. Yoridán lanza en el tubo central y falla, pero tiene la ventaja de dos aros. Apasionante desenlace. Tranquilo. Para definir el grupo de los caballeros. Terminalo. Llegó el viento. Elías. Cerca de colocar el primero. Ponlo ahí, vamos. Lanza Elías. Vaya, Yoridán. Coloca uno. Le falta uno. Le falta uno. Vaya, Yoridán. Alzán, tú lo sabes hacer. Vamos. Buscando el tres a dos, Yoridán. Lanza Elías. Lanza Yoridán y falla. Oye, vamos. Respira. Lanza Yoridán. Vaya. Los dedos largos. Vaya. Está muy rápido, papá. Coloca el primero, Elías. Termina los lanzamientos. Vamos. Esperando a que frene. Tranquilo. Lanza Yoridán. Allí está. Allí está. Tres a dos. Y match point para Yoridán Martínez. Ahora Elías tirado. No tirá si va a utilizar una de sus medallas de salvoconducto. Tres a dos. Match point a favor de Yoridán Martínez. Le pregunto a Elías tirado si va a utilizar su medalla. Dice que si él está pasando a Barranquitas. Ahora el duelo de eliminación está dos a dos. Concentrados. Listos. Tres, dos, uno. Ahora los dos están buscando el match point. Ya los dos han utilizado su medalla de salvoconducto. Les queda una a cada uno. Todo, papá. Todo. ¿Cómo estarán los familiares? ¿Cómo estará el padre? Elías tirado que aquí lo visitó como parte de un beneficio que se ganó el equipo azul. El señor Modesto. Su tío, el señor Orlando. Juan Alberto y Yamilka. El padre y la madre, respectivamente, de Yoridán Martínez. El núcleo familiar de cada uno de ellos sufriendo los nervios. En este momento, todo el mundo viviendo este duelo de eliminación. Uno de los dos se va. ¡Vamos! Y el otro se queda. Respiro, Tarzana. Y mañana estará en la semana final. Vamos, 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 vamos hasta el final. Elías. Ahí viento, Tarzana. Vaya, lanza. Yoridán, Elías. Yoridán. Perfecto, dale. Vayan los dos. Diga, papá. Yoridán. Ahí está. Acompáñalo. Te queda uno en la mano. Vaya. Están iguales. Están quedando cortos a los dos. Regresa, Elías. Elías. Se queda la puntería. Vuelve a lanzar. Se queda corto. Yoridán coloca el primero. Puede intentar, sí. Elías. Responde rápidamente. Yoridán coloca el segundo. Le quedan dos a Yoridán. Yoridán. Le queda uno a Yoridán. Elías trabaja en la parte central. Elías falla. Elías lo coloca. Está para cualquiera de los dos. Por el match point. Por el tercer punto. Yoridán Martínez. Yoridán Martínez. Coloca el 3 a 2 en la pizarra. Coloca el 3 a 2 en la pizarra. Y Elías tirado le queda una medalla. Al igual que Yoridán. Yoridán Martínez. Yoridán Martínez. CC por Antarctica Films Argentina